hola hola mis chicas guapas como están les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en su canal de moda si es tu primera vez por aquí te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas mucho nuevo contenido y en esta ocasión en el vídeo de hoy les voy a mostrar outfits juveniles de moda y tendencia 2022 2023 para todas las que les encanta estos vídeos ya que encuentran muchas ideas pues hoy les traigo una nueva colección de outfit con ropa muy nueva y variada que es ideal para todos los gustos y para cualquier talla son combinaciones muy bonitas y modernas esperando te puedan gustar si fue así por favor podrías regalarme un like también puedes apoyarme compartiendo este vídeo y 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 La moda juvenil no puede faltar y como en cada año, en cada mes, muchas nuevas prendas se vuelven tendencia y en esta ocasión les estoy mostrando un poquito de la ropa que actualmente se encuentra muy de moda para que tú te puedas inspirar y puedas sacar muchas ideas de inspiración para combinar distintos outfits para todo tipo de ocasiones muestro combinaciones desde las más casuales, sencillas, básicas hasta las más elegantes para esos eventos especiales o incluso les servirán para ir al trabajo al igual, los combinaremos con todo tipo de calzado para que nos podamos sentir cómodas todas ya que no todas tenemos los mismos gustos, espero puedan ser de su inspiración, cuéntame en los comentarios que te parecieron ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!